Aventura en Boogie. Si deseas conocer un poco más de nuestra cultura dominicana mientras manejas y te diviertes en tus vacaciones, te presentamos la excursión ideal a tu gusto, Boogie Tours en Punta Cana. Nuestra aventura comienza sobre las 7.30 de la mañana cuando uno de nuestros representantes, debidamente identificado, se presenta a su hotel a recogerles en uno de nuestros camiones de aventura y parte con usted a nuestro rancho, ubicado a 20 minutos del centro de Punta Cana. Comienza la diversión. Nos trasladamos hacia la playa más popular de Punta Cana, la playa Macao, preferida por la gran mayoría de los residentes de la zona y del interior del país, por ser esta una de las más limpias y de arena más blancas de la región. Nuevamente, tomamos el Boogie para hacer otro recorrido hasta llegar a la casa típica dominicana. Acá les mostraremos nuestras plantaciones de café, cacao y tabaco. Luego les enseñamos la destreza del dominicano, elaborando estos productos de manera natural. Y luego de este proceso, usted tendrá la oportunidad de degustar estos productos totalmente frescos. Sin mucho tiempo que perder, tomamos nuevamente el Boogie para hacer otro recorrido hasta la Cueva Taína. Este maravilloso cenote con aguas frescas cristalinas nos espera para rejuvenecernos el alma por un espacio de 40 minutos. Al salir, usted tendrá la opción de llevar algún recuerdito personal a su país a bajo costo, pero siempre con la esperanza de volver a este paraíso. Nuevamente, tomamos el Boogie para hacer un último recorrido hasta el rancho, para tomar el transporte hasta el hotel. Pero antes, usted tendrá la facilidad de darse una ducha para retirarse el lodo del cuerpo, tomar un poco de mamá Juana, nuestra bebida nacional, observar sus fotos hechas por nuestros fotógrafos y de manera opcional adquirir sus paquetes de fotos. Nuestro horario de regreso se estima entre 12 a 12.30 de la tarde, dependiendo de la ubicación de su hotel.